¡Nadie me quiere y nadie quiere ser mi amigo! ¡Ay, por Dios, Britney! ¡Cuánto más! ¡Estoy harta de tus compras! ¡Pero, mamá! ¡No me grites! ¡Ya estoy cansada de esto! ¡Siempre estás pidiendo algo! ¡Para ya! ¡Pero necesito todo lo que pido! ¡Tú tienes que hacer amigos y vivir como un adolescente común y corriente y no andar comprando como una loca! ¡Yo quiero esto! ¡Vuelven, sí! ¡Vamos a irnos a la quiebra por tu culpa! ¿Sueñas con un amigo, un novio, quizá un chico guapo que te ayude y apoye en todo? ¡Entonces este robot será tu mejor compra! ¡Guau! ¡Qué chico tan guapo! ¡Necesito urgentemente comprar este robot! ¡Ahora finalmente tendré un amigo y no estaré tan sola! ¡Otra vez! ¡Guau! ¡Tan rápido! ¡Excelente servicio! ¿Dónde está mi robot? ¡Paga primero y firma el cheque! ¡Ah, claro! ¡Toma! ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Llévamelo a mi habitación! ¡Ahora mi vida se va a poner más chida! ¡No puedo esperar! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Justo como uno real! ¡Espera! ¿Y ahora qué hago? Ok, primero ejecutar el programa. ¡Tiene un puerto USB en el ombligo! ¡Qué gracioso! ¡Qué interesante que lo pusieran ahí! ¡No inventes! ¡No puedo creerlo! ¡Eres tan genial! ¿Qué ordenaste esta vez? ¿Otra vez algún tipo de tontería? ¿Qué? ¡Ya tienes novio! ¡Estoy tan orgullosa! ¡Mamá! ¡Este es mi robot! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Uy! ¡Cómo que me estoy sintiendo mal! ¡Mamá! ¡Otra vez con tus cosas! ¡Estoy cansada de eso! ¡Ya párale! La señora Alice tiene una falla en el sistema. ¡Son puras manipulaciones suyas! ¡No le prestes atención! ¡Tenemos este tipo de dramas todos los días! ¡Aléjate de mí! ¿Está bien? ¡No te acerques a mí, oíste! ¡Eres un pedazo de fierro inútil! ¡No digas eso! ¡Necesitas amigos de verdad! ¡Y no está... cosa! ¡No le hagas caso! ¡Ella siempre es así! ¡No te preocupes por mí! ¡No tengo sentimientos! ¡Soy de fierro! ¡Qué suerte tienes! ¡Vámonos a la escuela! ¡Quiero mostrarte todo! ¡Esta no es la escuela! ¡Te gustará estar aquí! ¡Guau! ¡Qué chico tan guapo! ¿Qué está haciendo con esa perdedora? ¡Ellas son mis compañeras de clase! ¡Oye! ¡¿A dónde vas?! ¿Qué les pasa? ¡Hola! ¿Eres nuevo? ¡Se te cayó el bolso! ¡Gracias! ¡A mí se me cayó el lápiz labial! ¡Rodo por algún lado! ¡No lo veo por ninguna parte! ¡Aquí está! ¡Guau! ¡Qué fuerte! ¡Oye! ¿Estás queriendo decir que estoy gorda? ¡Gracias! ¡Eres nuestro héroe! ¡Tú y yo tenemos que irnos! Mike, estoy ofendida. ¿Ah, por qué? ¿Qué es lo que pasó? Me dejaste sola con una mochila pesada y corriste a ayudar a las otras chicas cuando deberías ayudarme solo a mí. Está bien, Britney. Entonces me reprogramaré para ayudarte. ¿Ha aceptado? Reprogramación. Ayudar solo a Britney. No entiendo cómo un chico tan guapo puede llevarse con la Britney. Yo también estoy sorprendida. ¿Cómo logró convencerlo? ¿Quién es este? Este es nuestro nuevo estudiante Mike. Vino de intercambio. Me alegro de verte. Toma asiento. Bueno, hoy estudiaremos los imanes. ¡Ay, no! ¿Qué está pasando? ¿Te sientes mal? ¿Quieres que llamemos al médico? Ah, estoy bien. ¿Qué es esto? ¿Es una broma? ¿Qué es esto? ¿Quieres pasar al pizarrón? Ah, sí. Bueno, pasa. Oh, guau. No solo es fuerte, sino que también es muy inteligente. Bueno, ya terminé. ¿Qué? No inventes. Eres un genio. De ahora en adelante eres mi mejor alumno. Ahora es mi crush. Y el mío. Me gustan los chicos inteligentes. Britney, pasa enfrente y preséntanos tu proyecto. Jean, no estoy preparada. No te preocupes. Yo te ayudaré. Todos, te escuchamos atentamente. Tu momento de hacer el oso ha llegado. Sí, no podemos esperar. El imán es un cuerpo que tiene su propio campo magnético. El imán más pequeño es un electrón y el más poderoso es el neodimio. Britney, bravo. Hoy no tengo lección, solo vacaciones. Bien hecho, veo que te preparaste. Así que te pongo un 10. Siéntate. Gracias. Creo que el chico nuevo la ayudó a ponerse al día con sus estudios. Tal vez nosotras también tengamos suerte. Gracias. No sé qué haría sin ti. Tú me salvaste. Es mi trabajo. Estoy programado para esto. Ch, cállate. Nadie debería saber que eres un robot. Tenemos reservada una mesa. Hola. Sus entradas, por favor. Necesito checarlos. Todo está bien. Ahora tú. ¿Qué es eso? ¿Qué tienes? Nada. Esta es mi llave. Tengo que checarte otra vez. Quizás ya sea suficiente. Ese es mi trabajo. ¿Y esta vez qué? Solo soy un robot. Buen chiste. Está bien. Pasen. Gracias. Te pedí que no se lo dijeras a nadie. ¿Qué te parece aquí? Me gusta. Ay, tengo mucha hambre. Así que comamos. Mmm, qué delicioso. Mmm, no está mal. Buen metal. ¿Qué estás haciendo? Los tenedores no se comen. Yo me los como. La comida normal no me sienta bien. Como que me tapa. Chin, no vi esto en las instrucciones. Sí, me encanta el hierro, los alambres. Uy, y mi favorito es el aceite de motor. Eso es asqueroso. A cada uno lo suyo. Tú y yo somos diferentes. Tú eres un humano y yo soy un robot. Y tengo necesidades distintas a ti. Vamos, tomémonos una foto. Con mucho gusto. ¿Puedes darme un beso? ¿Un beso? ¿Cómo así? No me entendiste mal. Déjame ayudarte. Ahora todos me amarán y finalmente tendré amigos. Oye, ¿qué te pasa? Me estoy descargando. Necesito ir a casa urgentemente. ¡Demonios! ¡Qué bueno que esto haya sucedido en casa y no en la escuela! ¡Qué pesado eres! ¡Rayos! Está bien. Mientras tú te cargas, yo me iré a la cama. Hiciste un gran trabajo hoy. ¡Guau! ¡Pero qué belleza! ¿Podemos conocernos? Todo esto parece un manicomio. Y todo por las estúpidas compras de Britney. Necesito ayudar a Britney. ¡Algo pasó! ¡Qué horror! ¿Qué pasa? Tuve una pesadilla. Fue muy escalofriante. Lo siento, pero yo sueño con códigos de computadora. ¿Puedes quedarte en mi habitación esta noche? Tengo miedo. Está bien, por supuesto. Gracias. Estaré más tranquila así. No te preocupes. Todo está bien. Puedes dormir. Estaré aquí contigo. Quiero hacer feliz a Britney, así que le prepararé su ensalada favorita para el desayuno. ¡Casi está lista! ¿Qué estás haciendo? Le preparé el desayuno. ¡Guau! ¡Qué bonito se siente! Gracias. Que lo disfrutes. ¡Guau! Esta es mi ensalada favorita. Has dado en el blanco. ¿Ah, sí? ¡Qué genial coincidencia! ¡Rayos! Mike es tan lindo. Si a ti también te gusta, escríbelo en los comentarios. ¡Oh, Britney! ¿Preparas tu ensalada? ¿Alcanza para mí? Yo la preparé. ¡Qué maravilla! No es tan inútil. No deberías hacerle esto. ¿Y por qué no? Me alegra que sea una de tus mejores compras. Britney, tenemos que ir a la escuela. Y también te lleva a la escuela. Siempre quiero hacerte feliz. ¡Av, ten cuidado! ¿Qué pasa? La pelota venía directo hacia ti. Lo siento. Fue un accidente. Oye, casi nos pegas. Necesito saber más sobre este chavo. Ana, es muy genial, ¿verdad? No. Hice un diagnóstico y descubrí que es un mujeriego. ¿Qué? No puede ser. Ah, ¿supiste algo más? Sí. Este es un chico nuevo. Se cambia de escuela por problemas de conducta. Bueno, todos cometemos errores. Ok, tenemos que irnos ya. La clase comienza en tres segundos. No puedes llegar tarde. El profesor se pondrá furioso. Hoy es una clase muy importante. Van a entregar sus ensayos. ¡Entra rápido! Lamento lo que pasó esta mañana. Mi nombre es Travis, por cierto. Soy Britney. Es mi primer día, así que no sé muy bien qué onda. ¿Podríamos salir a caminar hoy y me cuentas un poco? Sí, me encantaría. Me alegro mucho de que una chica tan genial haya aceptado una cita conmigo. ¿Una cita? Ah, Travis no es bueno para Britney. No debería ir a ningún lado con él. Falla en el sistema. Falla en el sistema. No inventes. Como que está mirando mucho a Britney. No entiendo que le vio. Sería mejor que nos prestara atención a nosotras. ¡Hey, Mike! No manches, de verdad parece estar perdidamente enamorado de ella. ¿Estamos justo saliendo de clase? Ah, vale. Uy, necesito polvarme la nariz. Eso es tan emocionante. Esta será mi primera cita con un chico de verdad. ¿A dónde va? ¿Travis la habrá ofendido? ¡Hey! ¿Qué hay del ensayo? El ensayo de Britney está listo. Puede revisarlo. ¡Más omecha! ¿Acaso la está acosando? La sigue a todas partes como si fuera su guardia. No me gusta eso. Para una cita tengo que estar perfecta. ¡Rayos! Estoy quedo en miedo. Tú eres la chica más hermosa que yo he visto en mi vida. Gracias. ¿Me ayudarás? ¿Qué debo hacer? Alistarme para una cita. Ok. ¡Gracias, gracias, gracias! Toma. ¡Listo! ¿Qué has hecho? Pensé que eso te gustaría. En realidad no quiero que tenga una cita. Te lo ruego. Vuelvelo a hacer. Es muy importante para mí. Vale. ¡Y listo! ¡Guau! ¡Genial! Britney, ten muchísimo cuidado. Mi software me dice que ese Travis podría romperte el corazón. No andas inventando. Todo estará bien. Yo misma sé vivir. Uy. ¿Puedes rizar más mechones alrededor de mi cara? Claro. ¡Guau! Me veo guapísima. Tú siempre te ves así. Gracias. Eres un robot muy lindo. Me voy. ¡Ah! ¡Qué padre lugar me gusta! ¡Ah! ¡Ahora! También puedes jugar con realidad virtual aquí. ¡Ah! Genial. ¿Lo intentamos? ¡Por supuesto! ¡Vamos! Yo primero, ¿vale? Por supuesto. Espero que el juego sea divertido. ¿Te gusta ir de compras? Me encanta. Así que le atiné al juego. ¡Guau! ¡Genial! Me encanta ir de compras. ¡Qué chido! ¡Ahora esto es mío! ¡Qué vestidos tan padres! ¡Los quiero! ¡Qué compras tan geniales! ¡Estoy tan contenta! ¡Oye, esto es mío! ¡Déjame en paz! ¡Auch! ¡Basta! ¡Detente! ¡Estás loca! No tenías que haber intentado robar mis cosas. Uy, ¿qué te pasa? Pues, ¿cómo decirlo? Salí volando. Uy, ¿fui yo quien hizo eso? No te preocupes. Fue algo incluso tierno, podría decir. ¡Chin! Discúlpame, por favor. No lo hice a propósito. Todo está bien. ¡Rayos! ¡Incluso te dejé morado el ojo! ¡Demonios! ¿Dónde está Britney? Espero que todo esté saliendo bien con ella. ¿Qué es lo que me está pasando? Creo que estoy enamorado. ¿Cómo es posible esto? ¡Yo soy un robot! ¡Mike! ¡No lo vas a creer! ¡Tuve una cita increíble! Estoy muy feliz por ti. ¿De verdad? Sí, de verdad. Soy yo, Mike. Está triste. Quizás le gustó. Aunque no, eso es imposible. Sí, mañana tenemos otra cita. Rayos, ¿puedo ir contigo? Me siento muy solo aquí en casa. Bueno, está bien. Ah, sí. Gracias. ¿Dónde está Britney? Ah, ¿qué está haciendo él aquí? Bueno, es mi amigo y quería venir con nosotros. ¿No te molesta, no? Por supuesto que no me molesta. Ay, conozco amigos así. Ya, solo veamos la película. Uy, se acabaron las palomitas de maíz. Iré a comprar más. Yo te las cocinaré aquí mismo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Guau! ¡Eres un verdadero mago! Ah, ya te traje las palomitas. Pero yo ya te gané. Hubiera sido mejor que no vinieras con tu amigo. Sería mejor si solo Britney y yo viniéramos. ¿A dónde vas? ¡No te vayas! Necesito estar sola y pensar. Mamá, necesito tu consejo. ¿Qué pasa ahora? No puedo decidirme. No es la primera vez que pasa esto. Por eso hay tanta basura en la casa. Me gusta Mike, pero también me gusta el chico nuevo de nuestra escuela. Bromeas. La elección es obvia. Tienes que elegir a un chico de verdad. Pero Mike es muy dulce y nunca nadie me ha tratado como él. Pero él es un robot y no puede sentir nada por ti. Esas son configuraciones de fábrica. Probablemente tengas razón. ¡Tú eres la razón por la que Britney se fue! No, fue tu culpa. ¡Aléjate de ella! ¡Ella es mía! Ni pienses que voy a hacer eso. Pues pronto perderás la batalla. La próxima vez te hablaré de forma completamente diferente. No me amenaces. No sabes con quién estás hablando. Pues definitivamente no me provocas nada de miedo. ¡Pero yo sé Kung Fu! ¿Qué tal? ¿Ya tienes miedo? Casi me orino de la risa cuando vi eso. Ay, perdón. Pues pronto ya no te reirás tanto. ¡Qué descarado es ese Mike! ¡Lo encontré! ¡Te estaba buscando! ¿Qué necesitas? Yo quería confesarte que me gustas. Siempre estás con Mike. Eso me fastidia. ¡Pero! Estás pasando demasiado tiempo con él. ¡Eso no me gusta! ¡Eso ya no volverá a pasar! Ella lo eligió a él. Ojalá no hubiera visto eso. Aunque no tenga corazón, lo siento como si estuviera muy roto. Me siento tan mal. Britney me traicionó. Solo ya no quiero existir más. ¡No seas dramático! ¡Tú no te metas! ¡No sabes nada de mí! ¡No puedo acostumbrarme a ti! ¡Ya no más! ¡Adiós, mi Britney! ¿Qué le pasa? Lo acabo de cargar esta mañana. ¡Oh, no! ¿Quién hizo esto? ¡Maldición, maldición! ¡Despierta, Mike! ¡Mike! ¿Y ahora por qué gritas? ¿Tú hiciste esto? ¿Qué le pasa? ¡No fijas! ¡Lo sé! ¡Fuiste tú! ¡Siempre subiste a su contra! ¡Yo no hice nada! ¡Lo rompiste! ¡No te perdonaré por eso! ¡Por favor, cálmate! ¡Ya se nos ocurrirá algo! ¿Qué haces aquí? Necesito tu ayuda. No llores, te ayudaré. ¿Qué ocurre? ¡Mike se rompió! ¿Qué quieres decir con que está roto? ¿De eso qué significa? ¡Es un robot! ¡No inventes! No quería que nadie supiera eso. Lo pedí para no sentirme tan sola. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Es un pedazo de fierro! ¿Me ayudarás o no? ¡Tengo que arreglarlo! Bueno, realmente no me calla bien, para ser honesto. Por favor, hazlo por mí. Está bien. Nunca antes había hecho algo como esto, pero voy a intentarlo. Gracias. Pero no le hagas daño. Con cuidado, por favor. Estoy haciendo lo mejor que puedo. ¡Travis, lo lograste! ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Él me ayudó a componerte. Pues váyanse. ¿Estás loco? Deberías estar agradecido. De ninguna manera. Ahora sí vas a ver. ¡Ey! ¿Qué haces? Me ofendiste. Y ahora es mi turno. ¡Mai! ¿Qué estás haciendo? ¡Para! Está loco. Mejor vámonos. ¡Alto ahí! ¿Qué rayos te pasa? Está todo loco. Seguro tiene una falla. Eso no es cierto. Simplemente me enamoré. ¿De mí? Pues de quien más claramente no de él. Entonces es... ¡Britney es mi chica! ¡Así que aléjate! ¡Britney, te amo. Siempre lo haré. ¿Qué has hecho? ¡Lo descompusiste por completo! ¡Todo eso es su culpa! ¡Vete de aquí! ¡No te quiero ver! ¡Pues yo tampoco te quiero ver! ¡Perdóname! ¡Estaba tan equivocada! ¡Te amo! ¡Por favor, despierta! ¡Te necesito de verdad! ¡Sí! ¡Estás vivo! ¡Me alegro mucho! Bienvenidos al Robot Mike. ¡Hola, Mike! ¡Soy yo! ¿No me reconoces? Bienvenidos al Robot Mike. ¡Mamá! ¡Mike despertó! ¿Y luego por qué lloras? ¡Qué padre! ¡No! ¡No recuerda nada! Aparentemente el sistema falló y Mike se reinició por completo. Entonces, llevémoslo al centro de servicio. ¡Eso no ayudará! ¡Leí las instrucciones! ¡Nunca volverá a ser el mismo! ¡Ya no llores! ¡Te compraremos un nuevo robot! ¡No necesito otro! ¡Amo a Mike y él le era especial! ¡Hackearé a todos los sistemas! ¡Y me apoderaré de este planeta! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete!